Sea R la matriz de 2 en 2 que refleja cada vector a través del eje Y, ¿cuál es el núcleo de R? El núcleo de R es el mismo que el núcleo de la transformación, que es el conjunto de todos los vectores de entrada X, y Rn de modo que bajo la transformación el vector de salida es el vector 0, así que estamos buscando el conjunto de vectores que después de reflejarse en el eje Y nos dará el vector 0, primero echemos un vistazo a esto usando el razonamiento geométrico para este gráfico, consideraremos la entrada de vectores azules. Vectores y los vectores rojos generan vectores Y, de nuevo, bajo esta transformación, cada vector se refleja a través del eje Y, por lo tanto, si el vector de entrada es el vector 4, 7, este vector aquí, entonces el vector de salida es el vector negativo 4, 7. Y de nuevo estamos buscando los vectores bajo esta transformación nos darán un vector de salida del vector 0 si el vector de entrada es el vector negativo 5, 0. Vector de salida es el vector 5, 0 si la entrada es el vector negativo 2 menos 6. Entonces el vector de salida es 2 negativo 6, y si el vector de entrada es el vector 7 negativo 3. El vector de salida es el vector negativo 7 negativo 3. Desde aquí deberíamos ser capaces de reconocer el único vector de entrada que va a dar un vector de salida del 0 después de reflejarse en el eje, y sería el vector 0 en sí, y, por lo tanto, el núcleo de R o el núcleo de la transformación es igual al conjunto que contiene sólo el vector 0. Pero también echemos un vistazo a esto determinando la matriz de transformación. Una forma de determinar las columnas de la matriz de transformación es determinar las transformaciones de los vectores de base estándar o, en nuestro caso, porque estamos en R2, las transformaciones de los vectores 1, 0 y 0, 1. Si reflejamos el vector base estándar E1 o el vector 10 a lo largo del eje Y, el resultado será el vector negativo 1 0 que nos da la primera columna del matriz de transformación. Y si reflejamos el vector E2 o el vector 0 1 a través del eje Y, el vector de salida es el mismo vector de 0 1 y, por lo tanto, la segunda columna de la matriz de transformación es 0 1. Así que bajo esta transformación cuando el vector de entrada es XI, el vector de salida es negativo XI. De nuevo porque la transformación es un reflejo a través del eje Y, si un vector se refleja a través del eje Y, el componente X cambia de signo, así que si tuviéramos que, si tuviéramos que tratar de encontrar una base para el núcleo de la transformación o el núcleo de R, configuraríamos y resolveríamos la matriz de ecuaciones a veces vector X es igual a 0 vector. Sigamos adelante y hagamos eso. Y ahora vamos a configurar y resolver el sistema usando una matriz aumentada. La primera fila va a ser negativa 1 0 0. La segunda fila es 0 1 0. Y para escribir la matriz aumentada en forma escalonada de fila reducida, multiplicaríamos la fila 1 por 1 negativo, la primera fila se convierte en 1 0 0. La segunda fila sigue siendo 0 1 0, y observe como la primera fila indica que X es igual a 0, la segunda fila indica que Y es igual a 0, la única solución. Al sistema es la solución trivial de X es igual a 0 y Y es igual a 0, lo que indica que el núcleo de T es el conjunto que contiene solo el vector 0 como encontramos. Geométricamente espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!